Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí, ¿qué me hizo? ¿Qué eterno sería mi sofrer? Tú eres toda la razón, para que mi corazón tenga que poder A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, emanejeciendo por ti Borrándolo con el amor, emanejeciendo por ti A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, emanejeciendo por ti Que lloras, quisiera arrancar tu dolor Que lloras, quisiera arrancar tu dolor